bienvenidos amigos del canal muchos preguntáis por qué en los avances no aparece paspadilla en gold talent y es que por lo que nada más que pensar que lo que le pasó hace varios meses y cuando se estaba rodando se empezó a rodar pues fue cuando falleció su marido y con lo cual pues en vez de sustituirla algo que ella ha agradecido hace pocos días en una entrevista antes de ser sustituida la verdad que aquí lo hizo muy bien los directivos de gold talent en vez de sustituirla pues decidieron esperarla es decir son tres sin ella con lo cual pues siguen siendo un número suficiente como para que digamos de los tres jueces que quedan edurne dani martínez y dicho pues con dos digamos se pasaría y si uno dice que no pues no pasaría a la siguiente fase no entonces pues lo que pasa es que respetan ese tiempo de duelo de paspadilla y en las semifinales que cuando ella se ve con fuerza por lo visto cuenta la entrevista que eso fue lo que le dio vida el volver a trabajar ya lo vimos en sálvame y ahora lo veremos a partir del viernes o jueves por mi teleplus veremos como a partir de semifinales ya cuentan con ella y por lo visto pues le dio bastante vida y digamos que es lo que te hace un poco desinhibirte un poquito del duelo y de lo que te ha pasado y haces algo en fin tiras para adelante no se suele decir tiras para adelante así que nada esperemos que nos dé buenos momentos como nos ha dado hay veces que ha metido la pata ya lo sabemos pero bueno hay otras veces que nos ha hecho reír muchísimo así que espero que en esta sexta edición lo vuelva a hacer así que nada amigos me gustaría eso que supiera por el motivo por el cual no va a estar al principio se reincorpora en las semifinales y nada dejadme vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo a mis suscriptores suscriptores de enrique garcía youtube